Buenas tardes, bienvenidos a nuestro sitio de Galarón. Hoy es 2 de abril de 2019, 11.30 horas, y ahora nos acaba el ancho del baño de la Administración Pública Nacional, número L2-1009-1985-1065-2019. Relativo a trabajos de conservación periódicamente, reparación de cinco horas de aeronaje, en las carreteras Acapulco-Sinuatanejo, kilómetro 86 más 900, tramo 85, límites Guerrero-Puebla, kilómetros 92 más 900 y kilómetro 93 más 3 ceros, tramo Las Cruces-Límites Guerrero-Oaxaca, y kilómetro 136 más 700, tramo Límites Morelos-Garrero-Chimpancinco, de las carreteras Acapulco-Sinuatanejo-Chimpancinco-Acatlán-Luzoio, Acapulco-Pinotepa Nacional, y Cuernaván-Luzo-Chimpancinco, respectivamente, en el Estado de Inglaterra. Este acto lo preside el ingeniero César Párez Sotelo, encargado de la Dirección General de Subdirector de Obras. Están presentes en este acto por la Mediación Jurídica, la licenciada Teresa Ferragge, por la Reciencia General de Conservación de Carreteras, la Compa de la Margarita Río Sandoval, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Mauro de la Industria de Resonancia, el conservador, o el Departamento de Controces y Estimaciones Salvador Gavino Campos Ponce. Recibamos su asistencia a las siguientes empresas, por medio de sus representantes. Melody Estrella Vázquez Cruz, Persona Mísica, el grupo Constructor La Certa, S.A.S.D. y Marco Antonio López Méndez, Persona Más. Vamos a iniciar con la lectura del fallo, y posteriormente darán lectura al acta del fallo. El fallo es el formulario de comunicarse en los artículos 39 de la Ley de los Públicos y Servicios, relacionados con las mismas y 78 de su ordenamiento, que motivan fundamental el procedimiento de la contratación para la adjudicación de la Comunicación Jurídica Nacional Número L.O. La Comunicación Jurídica llegó con una revisión y análisis cuantitativa y cuantitativa del cumplimiento de requisitos legales técnicos y técnicos, así como la evaluación de las profesiones bajo el mecanismo binario para alternar la solvencia de las profesiones presentadas por visitantes. En los términos de lo previsto, en los artículos 38 de la Ley de los Públicos y Servicios, relacionados con las mismas, 63 de la Acción Primera, 64, 65 y 68 de su ordenamiento, y conforme después es una base cuarta adjudicación del contrato, de la convocatoria de la Administración Pública Nacional Número L.O. 0-01-85-65-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados de los procesos de adopción de las proposiciones. En relación del instante, escribí a proporciones el exhecho. Se determinó con base de los capzones de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69, del reglamento de la Ley de los Públicos y Servicios de Personas Comunicaciones, y base de 14, incisos A. A. Causales Generales de Desechamiento y B. Causales de Desechamiento a Técnicas y Económicas de la Comunicatoria a la Administración Pública Nacional Número L.O. 0-01-09-85-65-2019. Desecha la profesión de los estudiantes que a continuación se indican con la especificación de la causal. En el que quedó asentado, se desecharon proposiciones. Relación de los estudiantes, que es la profesión fructosa o renta. Las proposiciones de los estudiantes que son aceptados por cumplir con los requisitos legales técnicos, así como económicos, y haber alcanzado la silencia y la actividad mínima exigida son las siguientes. En el que quedó asentado, se desecharon los estudiantes. En el que quedó asentado, se desecharon los estudiantes. Para dar a conocer el nombre del estudiante al que se le publica el contrato, en la fe, la calidad y hora para la firma del contrato por gestión de garantías de su caso de pega de los estudios, se da la lectura al acta de fallo. Acta de fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mísimas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número 0090-009-85-65-2019, relativo a trabajos de conservación periódica mediante preparación de cinco obras de desranjes en los kilómetros 234 más 380, tramo Atapurcos y Guadalajara, kilómetro 86-900, tramo Chimpancinco-Limites-Guerrero-Puebla, kilómetro 92-905, kilómetro 93-160, vamos a las cruces escritas Guerrero-Oaxaca y kilómetro 136-700, tramo Atapurcos-Limites-Morelos, Guerrero-Chimpancinco de las carreteras Acapurco-Sihuatán, Chimpancinco-Atlán de Osorio, Acapurco-Piloteca Nacional y Cuernavaca-Chimpancinco, respectivamente, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chimpancinco de los Cabo Guerreros, siguiendo las 12.30 horas del día 2 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada mediante los oficios números STT 612-00.2.376-2019 de fecha 20 de marzo de 2019 y STT 6.12.0.0.2.3-206-2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a los visitantes que participaron en el acto celebrado el 17 de marzo del año curso, según el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de usos múltiples, edificio de planta alta ubicada en el doctor Gabriel Leiva, Alcón, sin número, propuesta en Chimpancinco, los bravos Guerreros, personas físicas y humorales, servidores públicos, y un hombre, representaciones y firmas, vivas marquinales del año. Preside el acto el ingeniero César Valencio Sotelo, subdirector de obra de presentación del ingeniero Salvador Fernández Ayala, director general de conservación de carreteras. Fue acordado mediante oficio 3.2.302-007-2019 de fecha 11 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 39, dice la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mesas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándosele al final copia de la presente acta a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. De esta acta se pido manifestar para consulta de los interesados en el edificio B, Rantabajo, ubicado en Gabriela Igualacón, sin número, Colonia Europea, Chimpancigo de los Clavos de Reyes, del día 2 al 8 de abril de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el acta de fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta de la convocatoria y esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja, será presentada por convenio de profesión conjunta Marco Antonio López Méndez a Isidro Luna Zuleta, y por lo tanto se rejudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO 0090-00985-65-900-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 5.310.331.25, incluyendo el IVA, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa, convenio de proposición conjunta Marco Antonio López Méndez e Isidro Luna Zuleta. De notificación informe, por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus derechos a las 10 horas del día 5 de abril de 2019 en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro del 60 de Hertero, edificio A, primer nivel ubicado en Gabriel Ley Balarcón, segundo número, Colonia Buraco, 25 de los Pramos, Hertero, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguiente a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme al indicado en el artículo 48, fracción 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 16 de abril de 2019, los cuales tendrán una duración de 107 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 y la base décima sexta de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dichas bases. Para constancia, a fin de resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 12 horas 38 minutos del día 2 de abril de 2019. Se informan los licitantes que de la presente acta se verá copia de la dirección de la normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias.